Bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial, que nuestra invitada ya está en línea, fue abogada penalista, psicóloga social, diputada nacional, mandato cumplido, consejera de la magistratura, senadora, mandato cumplido, subsecretaria de Derechos Humanos, y hoy es comisionada del Comité Nacional por la Prevención de la Tortura, la doctora Diana Cotty. Diana, ¿estás por ahí? Acá estoy. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mira, Rosana Matarolo, Claudio del Río y Lilna Espinosa. Estamos haciendo el programa Pateando Barrios y queríamos llamarte para hacerte una entrevista. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, pasando el encierro, hablando de las visituras del encierro, ¿no?, de la educación a distancia y las complicaciones que tenemos todos en las casas con los chicos cruzando distintos niveles de educación a distancia y todo esto que realmente es una novedad y, bueno, la estamos pasando. ¿Cómo estás vos en ese contexto? Bueno, también. Luego de este impensado cambio mundial, cambio en las rutinas, que pensar que con tanto avance tecnológico, tanto globalización, tanto avance en las comunicaciones, va a haber un virus a quitarnos libertades, a cambiar nuestro estilo de vida y, bueno, saber que no hay cura y que no hay vacuna, este, bueno, estamos haciendo este esfuerzo de aislamiento los argentinos y las argentinas, pero que generan, ¿no?, momentos de angustia, de incertidumbre. Bueno, ya son muchos días. Así que llevándola, llevándola de otra manera. Pero yo veo que la gente con la que interactúo, bueno, está en la vida. Seguro. Diana, y, bueno, la suerte de que con estas reuniones de Zoom, por lo menos, podemos estar más o menos producidas las mujeres de la cintura para arriba y de abajo podemos estar con la joguineta en casa y salir en el Zoom como ladies. Pero, bueno, te queríamos, bueno, preguntar que vos estás en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, ¿no? Sí, exactamente. Es un organismo que se creó por ley hace dos años, así que es un organismo en formación, desde todas las juntas de vista, desde lo estructural, edilicio, a lo presupuestario, etcétera, con una misión muy grande, porque ser el órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y tratar de generar prácticas humanitarias, buenos tratos, para todas las personas en situación de encierro, sean lugares públicos o privados, nacionales, provinciales o municipales. Así que, abarcarlo. Porque uno tiende a pensar que se trata solamente de la parte especial de los penales, pero no, tienen también hogares, situaciones de encierro en hospitales, todo ese tema ustedes también abarcan. Institutos de menores, institutos de salud mental o lugares de salud mental, bueno, los geriátricos, bueno, y andando estábamos cuando vino este virus, y te imaginas que, bueno, cárceles y comisarías, ya reinaba el hacinamiento, así que el virus vino a poner más visible todavía ese hacinamiento que hay en las cárceles argentinas y en las comisarías ahora, pero de alguna manera el número de infectados entre Servicio Penitenciario y algunos internos es ronda un número que no llega a los 100, así que el tema ahí se ha podido controlar. El tema de los geriátricos, bueno, ha sido el público notorio que han implosionado, ¿no? Y bueno, y se debe a que en ambos casos el virus lo llevan de afuera, la gente que trabaja en esos lugares, que en general es gente que tiene varios trabajos y que para llegar al lugar de trabajo tiene que tomar tren colectivo, etc., ¿no? Y muchas veces son de barrios vulnerables de donde vienen. Así que bueno, estamos con ese tema. Sí, nosotros tenemos información de que hay problemas en la unidad 4 de Bahía Blanca, que está bastante complicada, nos llegan audios de internos y algunas fotos que pueden sacar, pero realmente hay mucha preocupación entre los familiares de los detenidos, porque bueno, no pueden llegar a llevarles los alimentos ni nada, pero además porque hay muchos contagiados allá. Sí, fíjate cómo la comunidad carcelaria, familiares, internos y también en el servicio, más allá de lo que ocurrió en Devoto con la lamentable hasta disparos de balas hubo, y las protestas que se intentaron, sin embargo, en general, la misma comunidad peritenciaria decidió y aceptó no tener visitas, buscar la manera. Es verdad que no pueden llevar los familiares y llevarles alimento, pero se van buscando protocolos para que se haga, pero es de los mismos internos los que hoy en día no están queriendo que venga gente nueva a las cárceles. En las cárceles federales no ingresa más gente, pero en las de provincia en general tampoco, lo que ocurre es que esto habrá dicho que los niveles de presos en comisarías hayan superado los 4.400 que teníamos de la época de Vidal. Estamos en 5.000 y pico, así que las comisarías también son un lugar de riesgo. Sí, Diana, ¿cómo te va? Claudio te habla. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Claudio, ¿cómo te vas? Bueno, bien, un gusto escucharte y tenerte acá en nuestro programa, Diana. Mirá, en función de esto que vos nos comentabas, hoy tomando en cuenta que a partir de lo que fue la gestión anterior, donde se hacía mucho uso y abuso y se proyectaba lo que tiene que ver con la mano dura, en este contexto de pandemia, ¿no?, el tema de las comisarías. ¿Cómo ves, en función de los jóvenes, en función del hacinamiento, cómo están actuando la policía, ¿no?, bonaerense sobre todo, ya que en la gestión anterior había ciertos abusos, ciertas torturas, ciertos excesos que tuvo la policía. ¿Cómo lo están encarando ahora con esta nueva gestión, ¿no?, con un gobierno nacional y popular? Bueno, lamentablemente nosotros llevamos a la desaparición de Facundo, en manos de la policía, sin duda, hubo que correrla de la investigación, todavía están rasillando para ver dónde está Facundo. Lucas, que fue baleado, otro joven y muerto, cuando salió a comprar algo por su cumpleaños, porque a 18 años. Hay otros casos más, lamentablemente, ah, bueno, en una comisaría, creo que era de Bahía Blanca también, o por el sur de la provincia, que se incendió y estaba detenido un muchacho que murió por el incendio, por haber violado la cuarentena. Entonces, bueno, eso en la provincia de Buenos Aires. Pero hubo suicidios en comisarías en San Luis, que se están investigando, en ese caso el propio gobernador se comunicó con nosotros, y apartó a la policía, y las detenciones por creación de la cuarentena, azuela, digamos, no, no, las fuerzas policiales en general suelen desmanarse, ni que hablar chaco, ¿no? Y en la comunidad POM acaba de remunerar las distancias del gobernador, la cúpula entera de la policía chateña. Así que, bueno, sí, son todos temas en los que nos toca intervenir, y muchas veces lo que podés es poder expresar preocupación, pedir investigación, pero nosotros tenemos una mirada muy crítica respecto de los poderes judiciales. Lamentablemente no es de todos los jueces y juezas, pero vos fíjate que los que mandan a la gente a charles de minas son los jueces. No hay otro en la Argentina que pueda poner preso. Y vos fíjate que hace falta un cambio de mirada también respecto del preso y su liberación, porque nosotros logramos, a partir de la... Nosotros, digo, la Argentina, a partir de la pandemia, este llamamiento al Poder Judicial a ser responsables, responsables, a no prevaricar, a no ser conniventes teniendo a la gente en prisión preventiva por tres y cuatro años, a no conceder visiones domiciliarias o libertades ambulatorias, y se consiguió un fallo importante de la Cámara de Casación de Provincia de Buenos Aires, y rápidamente el poder fástico y el poder mediático comenzó a hablar de que no se liberaban violadores y asesinos. Y príncipe... Pancuada, claro. Entonces, hay una sociedad que le cuesta comprender que la reinserción de quien incluso cometió delito es necesaria para que todos podamos convivir en paz, y que la tarea humanitaria, el tratamiento humanitario de la gente, aunque haya cometido delito, es fundamental para el mejor vivir de la sociedad toda. Así que bueno... Se está haciendo, Diana. Que vos me conoces... Yo ya soy una señora grande, por eso que ustedes pudieron decir, es diputada, ex esto, ex lo otro, es por los años que tengo, volví ahora a la misma inicial de mi vida, que siempre fue trabajar en cárceles y con el sistema penal, y seguimos bregando por lo mismo. Seguimos bregando por lo mismo. Una preguntita, Diana. En función justamente de todo este recorrido, no en este contexto, ¿se está haciendo algún trabajo focalizado para el tema de la pandemia en las cárceles, con la población carcelaria, con la gente que está detenida? ¿Hay algún trabajo exhaustivo en ese sentido? Bueno, termino... A ver, recordemos que al voto llegó a ir la viceministra de Salud Nacional, que habló con los internos que se habían... que se están protestando. Así que tanto en provincia como en nación, los ministerios de salud dan las pautas a los servicios penitenciarios de los protocolos a seguir. Por supuesto, no alcanza porque tenemos quejas de falta de elementos de higiene, si en una cárcel no hay agua potable y hay tres jabones para mil personas, te imaginas. Pero, bueno, ha habido una concientización importante al respecto. Ahora vos fíjate... Diana, te hago una pregunta, porque en el 2018, cuando se hizo el documento sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires, el 2301, hubo un reconocimiento por parte de un sector actual, del Poder Judicial de la provincia y de todos los que participaron en la recoblación del documento que terminó saliendo en noviembre de 2019 y todos pensamos que se iba a cambiar algo. Y en realidad los fallos terminan negando este documento que el mismo Poder Judicial emitió. O sea, que también ha estado en manos del Poder Judicial esto de dar las libertades que, por la presión mediática, no se terminaron dando, ¿no es cierto? Es que pasa exactamente eso. Mirá, yo te... ¿Qué querés en estos días, Raúl Zaffaroni? Escribí un libro que todavía no está publicado, me lo mandó Mejo, te va a interesar, que es el Prevaricato de los Jueces y habla justamente en parte de ello, de cómo los jueces no aplican el derecho. Seguro. No aplican el derecho, porque para la población cardelaria vulnerable, o que le falta poco para salir, ni que hablar de las leyes que durante el gobierno macrista se sancionaron, que también colaboraron para que las cárceles se llenen, ¿no es? Pero hoy en día se mete preso a gente que a lo mejor tiene que cumplir una pena menor un año. Y eso es una... No le sirve a nadie. No le sirve ni a la persona que va preso ni a nosotros como sociedad. Y los jueces, sin embargo, no soportan una taja de clarín, vamos a decirlo para que la gente lo entienda. Seguro. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando para cambiar la mirada social sobre el interno. Eso es lo importante, porque realmente la presión social fue muy fuerte, con el tema del fallo violini, y la amenaza también a Violini con el juicio político. O sea, fue una denuncia ante el fallo de la magistratura. Fue bastante fuerte la presión como para que después cualquiera no se animara tampoco a firmar una libertad, ¿no? Bueno, pero se tiene que animar, porque si no, que no sea un juez. Seguramente. Seguramente. ¿Claudio? Sí, este... No, lo que entiendo también que en este repensarnos, ¿no? En la posible post-pandemia de la que todos imaginamos cómo poder sacar cosas positivas, el tema de la educación sería central, ¿no? Sería central poder lograr que la policía, en este caso, esté al servicio del pueblo, ¿no? Que antes de verse como una fuerza autónoma, independiente, castrerse, que de hecho lo es, que tengan que defender los intereses del pueblo y que no vaya en detraimiento del pueblo, ¿no? O sea, terminar de una vez por todas con esta dicotomía, la policía por un lado y el pueblo por el otro, cuando en realidad son parte del pueblo, son parte de este colectivo al que nos invita a nuestro presidente para que sacamos la Argentina adelante. por supuesto, la educación es fundamental, es el igualador social por excedencia y la capacitación elimina la brutalidad policial, debería eliminarla. La problemática es grande porque pensé, Claudio, desde el 83 hasta ahora se empezó a capacitar en derechos humanos a todas las fuerzas de seguridad y sin embargo, fíjate los años que han transcurrido y sin embargo seguimos teniendo violencia institucional, permanentemente, hay casos de violencia institucional, así que, sí, la educación debe ser permanente, sin duda, es el elemento con el que contamos para tratar de amigar, de que la policía cumpla un servicio de protección y no que su mano a veces sea la que da muerte, ¿no? Mirá, nosotros hace muy poquito tiempo Jonathan, que ya te lo vas a conocer, es un muchacho que estuvo detenido 14 años, que estudió, le faltan un par de materias para recibirse de sociólogo y hoy está acompañando en un doctorado sobre un trabajo de investigación en las cárceles y esa suerte de identidad, ¿no?, que están tomando varios pibes que él alerta y pone, avisa y pone en situación, ¿no?, que muchos jóvenes tienen cierta mirada en función de lo que es el narcotráfico, ¿no?, y la connivencia que hay a veces entre la policía, avalada por cierto poder político y el tema de los sicarios y todo este tipo de cuestiones que a veces se ven, ¿no?, me parece que sería muy importante tomar en cuenta este tipo de cuestiones y hacia dónde está orientándose la población carcelaria, ¿no?, prevenir sobre estas cuestiones para que aquella persona que está detenida pueda reinsertarse en la sociedad nuevamente y no que salga con peores mañas de las que ingresó. Exactamente. Ahora, nosotros hablamos el otro día trabajando con la nueva secretaria de Política Penitenciaria de la Nación, María Laura Garrigós, recordemos que fue cambiado el funcionario que había sido funcionario primerista y luego continuó todo sobre la gestión maquista y creo que el tema del espionaje en el sistema carcelario federal que se dio por ese programa IRIC que debe ser derogado de inmediato donde se ponen juntos narcotraficantes con perseguidos políticos pero luego fueron todos espiados, bueno, esperemos que la causa judicial avance y que el programa sea modificado. Pero nos decía María Laura Garrigós que pensando que la post-pandemia va a venir dentro de mucho tiempo bueno, hay que haber que ser muy creativos dentro de los establecimientos penitenciarios porque con la cuarentena con la pandemia no están pudiendo trabajar los internos no están pudiendo estudiar porque no todas tienen computadoras no todas tienen encaputadoras ni todas tienen sistema ni todas este así que bueno hay un problema grave y vamos a tener que ser muy creativos va a haber que hacer inversiones para que quienes sigan presos bueno, tengan que puedan cumplir con su derecho a trabajar educarse aún presos seguro Diana realmente estamos muy contentos de haberte tenido en el programa te vamos a volver a llamar obviamente para ver cómo va el tema penitenciario que es un tema que nos ha ocupado mucho desde acá de la radio hemos armado en provincia también un observatorio judicial con respecto a este tema así que vamos a estar en contacto con vos te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrio muchas gracias a ustedes un cariño Roxana Claudio y la tercera locutora que no me acuerdo salida milima milima muchas gracias muchas gracias de pronto un cariño gracias Diana bueno pasó Diana Conti la otra Diana Conti por nuestro programa Pateando Barrios realmente una nota muy interesante es un tema que nosotros venimos llevándolo día a día siguiéndolo tiene que ver con mi formación profesional y bueno vamos a una tanda eh Eddie si después de haber vivido eh